Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cuándo piensa usted cumplir el acuerdo que firmaron con los empleados públicos para la recuperación de las 35 horas? Para contestar, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor presidente. Señor Dudanga, las 35 horas se implantarán cuando se acuerde con los representantes sindicales en los órganos de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Para su turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Pero si ya está acordado, señor Mañueco. Si ya lo firmaron. Es que, mire, señor Mañueco, uno no sabe cómo empezar con usted porque cada día montan un lío nuevo y las preguntas que le hago en el pleno envejecen tan rápido como su gobierno. Lo mismo se ponen a cerrar pueblos que a nombrar asesores a lo loco. Lo mismo se ponen a cerrar consultorios médicos en el mundo rural. Esto ya es de nota. Esto ya es de nota. ¿Se puede saber qué están haciendo? ¿Se puede saber qué están haciendo? Es que después de años de movilizaciones masivas por sus recortes, por sus privatizaciones en la sanidad, sobre todo en la rural, ¿se puede saber qué le han hecho la gente de los pueblos para que les traten como ciudadanos de segunda? Ni guardias médicas, ni médicos, ahora ni consultorios. Más valdría que hoy parara esta barbaridad de forma inmediata, rectificara a todo su gobierno y dijera que en esta comunidad no se va a cerrar ni un consultorio médico en el medio rural. Ni uno, señor Mañueco. Ahora, como han estado muy ocupados, para lo que no han tenido tiempo es para cumplir su palabra. Y parece mentira que no se dé cuenta de lo importante que es cumplir la palabra que se da a los ciudadanos para recuperar la dignidad de la política. Esto sí es regenerar la política, señor Mañueco. Por eso es tan importante que cumplan el acuerdo que firmaron para la recuperación de las 35 horas con los empleados públicos. Son ellos los que han sostenido los servicios públicos esenciales en época de crisis, cuando ustedes recortaban, cuando ustedes se lo querían cargar. Ellos. Y ahora no les están respetando. Por respeto a ellos, pero también por la propia credibilidad de su gobierno, deberían cumplir lo que firmaron cinco días antes de las elecciones, señor Mañueco. Cinco días. En un desesperado intento, eso sí, de hacerle a usted la campaña más fácil. Visto los resultados, no tuvieron mucho éxito. Y ahora lo único que tiene que hacer es cumplir, ni más ni menos, porque si no, no va a ser usted creíble. Y no le echen la culpa a nadie, ni a su vicepresidente incontinente, ni al anterior vicepresidente, que ya llama mentirosa a una de sus consejeras. Mentirosa, lo dice el ex vicepresidente del Partido Popular. No, es usted el único responsable. Usted es el que presumía en las entrevistas durante la campaña electoral, en el propio debate electoral, de que las 35 horas ya eran una realidad. Pero ¿usted en qué está pensando? Se está cargando el diálogo social. Ha logrado que en la comunidad autónoma, con la mayor paz social de toda España, le monten una huelga general a los empleados públicos en apenas tres meses de gobierno. Un récord del mundo, señor Mañueco. Pero ¿qué le pasa? ¿Se puede saber quién va al volante en la Junta de Castilla y León? No quería ser usted presidente. No lo ha sido a cualquier precio. Posealo, gobierne de una vez. No nos podemos permitir en la Junta de Castilla y León a alguien tan indolente que no tiene palabra y que no cumple lo firmado, señor Mañueco. Así que le digo, hoy aquí, que cumpla la palabra que le dio a los empleados públicos. Devuélvales sus derechos, los derechos que ustedes les quitaron. Cumpla con las 35 horas y no permita que se cierre ni un solo consultorio médico rural en la sanidad de nuestra Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León. Señor Tudanca, ¿usted me habla a mí de no tener palabra? ¿Usted me habla a mí de no tener palabra? ¿Usted que está más preocupado de amparar y de proteger al sanchismo en un gobierno en funciones? ¿Es usted el que me habla a mí de no tener palabra? Mire, le voy a decir una cosa. Es más importante defender los intereses de Castilla y León que defender los intereses de su jefe. ¿Me habla usted a mí también de defender los derechos de los empleados públicos? ¿Me habla usted a mí de eso? Le voy a poner su ejemplo. Usted con su voto en el Congreso de los Diputados recortó un 5% el sueldo a los empleados públicos de toda España. De toda España, señor Tudanca. Yo, como consejero en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, implantamos las 35 horas a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Por cierto, he estado repasando detenidamente, de manera minuciosa, todas y cada una de mis declaraciones, de mis compromisos, de mi intervención en el debate de investidura. En todos hay un inequívoco cumplimiento de las 35 horas en esta legislatura. ¿Cuándo? Cuando se acuerde en los órganos de negociación. Y se tienen que cumplir tres premisas. En primer lugar, garantizar la calidad de los servicios públicos. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted entendería que por aplicar las 35 horas hubiera intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas que se pudieran retrasar? ¿Qué nos diría usted, señor Tudanca? Le voy a decir, la segunda, la equidad. Se tiene que aplicar a todos los empleados públicos de nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, la sostenibilidad. ¿Sabe usted que la Administración autonómica está sometida a un riguroso control del déficit y del gasto público? ¿Cómo nos diría usted, qué es lo que nos diría usted si se nos obligara a suspender esta medida por no cumplir con estas reglas? Por eso, nuestro compromiso se tiene que afrontar desde la serenidad, desde el sosiego, la lealtad, el diálogo y la negociación. Me voy a implicar personalmente y voy a convocar a los representantes sindicales esta misma semana para afrontar esta situación. Señor Tudanca, mire, hay una diferencia en cómo abordar este problema. El que usted tiene, la actitud que usted tiene, la perspectiva que usted tiene y la que tengo yo. La que usted tiene, la de la foto fácil, la del marketing, la de la política de postureo. Eso es peligroso, generar alegremente las expectativas de los empleados públicos, pero más peligroso es, desde luego, poner en riesgo la calidad de los servicios públicos que se prestan a las personas de Castilla y León. Y, frente a eso, la postura de la Junta de Castilla y León. Somos conscientes de que este es un proceso complejo y difícil. Por eso vamos a actuar con responsabilidad, vamos a actuar con capacidad de diálogo. Y le voy a decir, sabemos lo que es ceder cuando está en juego el interés general de Castilla y León. Señor Tudanca, ya que no ayuda, al menos no moleste. Muchas gracias.